El tener un animalito como mascota en casa te puede cambiar la vida. Y no es una exageración ni mucho menos un cliché. Yo misma lo he vivido desde que decidí adoptar un conejito al que llamé Pompito Pompón. Hasta hoy en día que tengo en casa a tres gatitos rescatados de las calles. Belamí, Lagordi y Benito. Jamás podría imaginar la gran conexión que se puede generar entre un ser humano y un animal. Pero por donde se le mire, esa conexión es muy positiva. Claro que para especialistas como el biólogo alemán Edward O. Wilson, eso tiene una explicación. Se llama biofilia, o la afinidad innata que desarrollan los seres humanos por otros seres vivos. De hecho, existe ya evidencia científica que comprueba lo beneficioso que es tener una mascota en nuestras vidas. Como por ejemplo, la oportunidad de estar en el aquí y el ahora al interactuar con ellos. O lo relajante que puede resultar hacerle mimos y cariños. Esto último sucede porque al estar en presencia de tu mascota, el cuerpo humano libera oxitocina. La hormona que se relaciona con el placer y que ayuda a bajar el nivel de cortisol en la sangre. La hormona del estrés. Como le indica el National Institute of Health, conformada por un grupo de instituciones de investigación y medicina de Estados Unidos. Las mascotas no solo ayudan a disminuir el estrés, sino también a reducir la sensación de soledad. A mejorar la salud del corazón. Y a ayudar a los niños con sus habilidades sociales y emocionales. Si hasta aquí he logrado convencerte y te animas a darte esta maravillosa oportunidad, seguro que te estarás preguntando, ¿qué debo hacer? ¿Comprar o adoptar? Sin duda alguna, la respuesta es ¡adopta! Los animales no son objetos para seleccionar y comprar. Es además contraproducente hacerlo porque estamos promoviendo una industria de reproducción y abuso animal. Muchos de estos animales, especialmente perros y gatos, son obligados a vivir en condiciones pésimas y de reproducción continua. Solo para poder obtener más dinero por cada cachorrito a vender. Tal vez hayan lugares donde los cuiden mejor, pero te pregunto, ¿por qué no dar la oportunidad de cambiarle la vida a uno de la calle? Si hay animales abandonados, es por pura irresponsabilidad humana. Sabemos que son pocos los lugares donde existen adecuadas políticas sanitarias al respecto y que no todas las personas sienten respeto y prestan cuidado a los animales. Por todo esto es que vemos muchos animales abandonados, padeciendo de condiciones extremas como frío, calor, lluvias, hambre, accidentes y rechazo. Además, a lo largo de la vida de un animalito de la calle es un acto de amor y compasión que te brindará mucha satisfacción. Pues no es solo eso, pues cada vez son más los estudios científicos que demuestran los beneficios clínicos de la práctica de la compasión en la salud física, como por ejemplo, la mejoría del sistema inmune, al igual que en la salud mental, ya que genera bienestar y favorece la regulación emocional. De hecho, el presigioso neurocientífico Richard Davidson afirmó, la mejor forma de activar los circuitos neuronales de las emociones positivas en el cerebro es a través de la generosidad. ¿Y tú? ¿Te animas a adoptar y recibir todos estos bellos y valiosos beneficios? Si te gustó esta píldora y si te gustan los animales, te invitamos a seguir las aventuras de nuestros gatitos en TikTok, donde promovemos la tenencia responsable de mascotas. Nos encuentras como Benito y sus amigos o arroba place ok. Además, salvar la vida de un animalito de la calle es un acto de amor y compasión que te brindará mucha satisfacción. Gracias.